¿Qué es la enfermedad de la Cámara de Cáceres? ¿Qué es la enfermedad de la Cámara de Cáceres? La Cámara de Cáceres es un emprendimiento que a través de la termografía va a detectar anomalías en la mama. Muchas personas no tienen acceso a estos recursos como la mamografía, ecografía, porque su economía no da o están muy apartados. ¿Y por qué nosotros no podemos llegar a donde están ellos? Decidí ser enfermera precisamente por lo gratificante que resulta servirle a los otros, ayudarlos en lo que ellos no entienden. Yo pienso que lo que ha vencido, lo que ha tratado Ana en este grupo es de hacer precisamente de que la idea surja, de que la idea no se quede en una idea, sino que la idea se vuelva una realidad y que podamos apoyar a la comunidad por medio de ella. Yo siento que la tierra me llama, ¿sí? Uno no debe olvidar sus raíces. Y si esta tierra me vio nacer y me dio todo lo que soy ahora, ¿por qué no devolverle a esta tierra lo que ya tengo? Porque es que no es un sueño para nosotros solamente, es un sueño para mucha más gente. Por eso no hay que dejarlo.